Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Somos Chuncanos. Hola amigos, ¿cómo están? Él es Javi, yo soy Dani. Y si es la primera vez que nos ves, somos dos argentinos que reaccionamos a Colombia y creo que ya estamos como medio obsesionados. Sí, ya estamos ahí que queremos ver todo. Esto ya es como una patología, algo de eso. Porque se nos metió Colombia, desde siempre quisimos reaccionar a Colombia, ahora ya es como una cosa que... una adicción. Ya está, no podemos salir de esto, así que necesitamos ayuda. Suscríbanse al canal, gente. Ahí tenemos más de 100 videos ya. Un video por día venimos subiendo. Sí, no paramos, ¿eh? No paramos desde que empezamos. Dijimos un video por día, un video por día. Estamos a full. Hoy vamos a ver Jacuzzi Naturales en Boyacá. Los chicos de Un Dúo por el Mundo que nos dejaron reaccionar a sus videos, hicieron un video ahí y nos van a mostrar, calculo que no sé, habrá algún río ahí que las piedras harán algún tipo de... Ah, como le decimos nosotros, los hoyos le decimos nosotros. Acá en Córdoba, a esas cosas que se hacen así como piletitas, le decimos un hoyo, los hoyos. Pero esto es algo que tiene que tener para... Ah, hoyos o olla le decimos. Claro. O sea, vos vas caminando, te caes en una olla. Y chao. Y después... Y no la contaste más. Si no sabe nadar como yo, no la contaste más. Quedás ahí, sacá la mano y saludás. Así que bueno, vamos a ver este video de Un Dúo por el Mundo. A ver qué sucede. Voy acá. Voy acá. Muy bien. Aprendimos. Ahí, ahí, eso me estás mostrando, ya me gusta. Ya, está. Ya quiero estar ahí. Le doy... Ya está. Dale play. Oh, eso es como está. Sí. No acuerdo. Corre. ¿Cómo están compañeros? Esperamos que estén muy, muy bien, que se encuentren bien de salud y que todas las cosas les estén saliendo muy bien. Así es, amigos. Bueno, el día de hoy nos encontramos nuevamente recorriendo el bello departamento de Ollacá. Y hoy nos enfrascamos en la aventura de ir a conocer o de ir a descubrir una formación hecha por la naturaleza. Un sitio increíble para ir y disfrutar de la misma naturaleza y de las deliciosas aguas de estas tierras que, por cierto, nos encontramos en nuestra linda región de Lengupá. Así es, compañeros. Acompáñanos en esta nueva aventura por Boyacá. Si quieren que sigamos trayendo este tipo de contenido, no olviden darle al botoncito rojo de aquí abajo, dejarnos un like y comentario. Así que, ¡vamos! Ya nos vemos allá. ¿Qué es la verdad? Bueno, amigos, les contamos que hace una semana estábamos navegando por el internet y nos dimos cuenta que muchas personas de acá de la región estaban subiendo fotos de un lugar muy, pero que muy bacano. Entonces nosotros dijimos, vale la pena ir a conocerlo, está muy, muy bonito, además que queda aquí en la región. Entonces, por eso es que vamos a ir a mostrárselos a ustedes. Y para contextualizarlos un poco de dónde queda este lugar, pues les contamos que ni nosotros que somos de acá sabemos cómo llegar. Pero no importa, para eso estamos nosotros, para perdernos y después contarles cómo llegar a estos hermosos, hermosos parajes. Entonces sabemos que la gente de acá está tan amable que sí o sí podremos llegar preguntando casa por casa. Además de que más o menos sabemos hacia qué vías que podemos encontrar este lugar. Además de que queda cerca un río que es muy famoso, entonces pues saben más o menos cómo llega. Bueno, sí, amigos, exactamente. Bueno, sabemos muy bien, pero en este preciso instante nos encontramos sobre la vía que comunica el municipio de Verbeo, San Eduardo y Paez. Y pues venimos de Miraflores, que es la capital de la región de Lengupá. Ahorita vamos a pasar por un puente que es el puente del río Lengupá. Es un puente muy importante. Sí o sí se tiene que pasar. Y aquí les vamos a mostrar unas lindas, lindísimas vistas que tiene este puente. Así que vamos hacia allá. Parece acache. Sí. Nosotros somos más de pino. Compañeros, este es el puente del que les hablaba, el puente del río Lengupá. Este puente es de gran importancia para la región ya que comunica a diferentes municipios con la capital de que es Miraflores. Aquí encontramos el río Lengupá. En este momento se encuentra un poco seco porque estamos en verano. Sin embargo, la gente aprovecha para venir y disfrutar de sus besos aguas. Y también en invierno, pues, se crece bastante. Claro, nosotros tenemos al revés acá. Nosotros tenemos agua en verano y en invierno está así y menos todavía. En invierno a veces ves el espacio donde después está el río. Sí. Y un hilito de agua que cruza y vos decís, ¿por qué está en tu espacio? Porque después cuando crece, crece y llena todo, ¿eh? Claro, claro. Así que es como dice ella, por ahí en invierno, ahí vos decís ahí, ¿pero para qué está llena todo? Claro, sí, sí. A veces nos viene la crecida, llena todo. Nosotros decimos, ¿para qué tan largo, tan alto el puente si está siempre así? No, cuando llueve pasa el puente. Y después ves fotos que vuelven el agua por arriba del puente y decís, ¿cómo puede ser? Y porque, ¿viste? Es muy similar acá eso, ¿eh? Sí. Y por eso también medio que entendemos cuando dicen de que por ahí, para llegar a un lugar, no es tan fácil llegar. Porque por ahí cuando uno está en la ciudad o en otro lugar donde ponés el GPS y llegás a cualquier lado, acá a veces el GPS, no sé, no te guía bien o por donde considera que vos tenés que ir en realidad. Pero también los chicos lo deben decir por los lugares que no son tan explotados turísticamente. Que, ¿viste? Como le decimos acá, los lugares medio escondites. Claro, que cuestan llegar. Que sabemos los que vivimos acá, que no lo queremos decir mucho para que los turistas no se enteren. Pero, o sea, están esos lugarcitos. También puede ser esto. Claro, claro. Un lugar así este. Hay que, tenés que ir charlarnos con la gente. Bueno, amigos, vengan, conocen un poco más de cerca del río Lingupá y les contamos un dato curioso. Este río que ven por acá, amigos, es uno de los cuerpos de agua más relevantes de todo, todo Boyacá. Y es importante que todo lingupense lo conozca. Este más o menos nace en el río Cueche, en Zetaquira y desemboca en el departamento de Casanare. Más exactamente en el río Pía. Así que, amigos, continuamos con esta travesía por Lingupá porque está muy, muy increíble. Y estamos prontos, prontos a llegar a conocer el jacuzzi natural. ¡Vamos! No me tocas a nadie, amigos. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el punto estratégico, nuestro primer punto estratégico y es la finca del recreo. Aquí en nuestra izquierda encontramos la finca del recreo y a nuestra mano derecha encontramos un camino destapado que nos lleva exactamente a un broche. Luego de este broche empezamos una caminata de 10 minutos para llegar a nuestro destino final. Claro, ves, tiene su truco. Tiene su truco. A veces hay una calle o un sendero donde vos no te vas a meter porque, ¿qué decís? ¿A dónde? Por ahí me meto acá y dije... Es propiedad privada. Claro, es propiedad privada. O por ahí, sí, metete, pero estás dos horas caminando. Entonces, como que lo pasas de largo. Acabamos de pasar el broche que les habíamos contado anteriormente y mientras caminamos hacia el jacuzzi natural queremos contarles un dato curioso importante de acá en la región. Y es que esta región es relativamente grande. Tiene más o menos como más de 1.600 kilómetros cuadrados y los climas varían mucho. ¿Por qué? Porque podemos encontrar climas desde los más cálidos como puede ser acá. Como lo ven, está haciendo un sol delicioso en las zonas de Miraflores, Zetaquira, Berbeo, Páez. Y pues entre más bajemos y más estemos cerca al río, pues obviamente más calor. Y bueno, también encontramos temperaturas hasta bajo cero en el Páramo y el Vijagual. Así que cuéntenme compañeros de viaje, personas que hayan venido por acá de viaje a la región del Incupá han tenido que encontrarse con temperaturas tan tan extremas, muy caliente hasta lo muy frío. Cuéntenmelo. bueno compañeros de viaje les contamos que ya nos dimos cuenta que allá en ese punto es donde queda el jacuzzi natural y nosotros venimos de por allá entonces qué pasa tenemos que pasar el río para que no se pierdan porque nosotros nos fuimos por allá hasta arriba y fuimos hasta abajo hasta que encontramos el lugar ya les contamos la historia de la primera vez que nosotros acá fuimos a cruzar un río no me acuerdo en qué vídeo que fuimos a cruzar un río la primera vez que estábamos como familia ya viviendo no las veces que vinimos de vacaciones acá dimos como los chicos vuelta para allá vuelta para acá vuelta para allá y yo decía cómo llegamos allá había que cruzar el río pasa que nunca habíamos cruzado el río caminando había que cruzar el río había que meterse en el río pero esa cosa esa pavada que hoy nos parece una pavada y bueno pero el que no sabe no sabe el que sabe nos pasó lo mismo hay que aprender acá nomás este sector de por acá no es hondo o bueno en esta época del año no es tan honda y podemos cruzar fácilmente hasta el otro lado ya saben este sector es por donde se debe pasar el resto está muy hondo cuidado y así llevando todo arriba la heladerita con el mate estaba tan bajito tampoco igual ríanse pero así era en el que nosotros usábamos se ríe vamos juntito por aquí no logramos miren amigos esta delicia agua miren no se logra apreciar muy bien pero ya les mostramos estamos cerca cada vez más cerca amigos miren Qué lindo Qué lindo Parece acá, ¿viste? Eso parece acá donde vivimos nosotros Y en los politos cerca Esas hollitas Qué bueno Nosotros le decimos muchas veces toboganes A los toboganes Y la gente se tira por las piedras Eso está hermoso Es una pileta natural Compañeros, ¿cómo ven esta maravilla? O sea, miren Ahí se puede notar Uno se puede sentar literalmente O sea, allá donde se ven Estos como bordillitos dentro del agua Uno se puede sentar No, súper chévere El pozo está súper hondo O sea, yo me tiro y ni siquiera toco ¿Ven? En todo el bordecito En todo el bordecito Hay como un bordillo hondo Y uno se puede sentar Pero viste, parece O sea, fíjate Esto en un borde parece a propósito Parece una pileta Parece a propósito Que eso lo va haciendo años y años el agua corriendo Sí, pero es increíble Ni siquiera uno toca Pero está deliciosa el agua Además de eso, miren ese color tan claro Es que se ven las piedras Ahí lo pueden notar Es toco, ¿eh? Es espectacular Invitadísimos a que vengan a pasar un tiempo agradable con sus familias Recordarles que no se puede botar basura Evitar los asados Bueno, traer como su comida para acá Pero como tal Hacer fogatas no es recomendable Claro, no, no ¿Listo? Miren a Juan David contento Fuerte, eso lindo para la espalda Compañeros y recordarles la importancia Del cuidado de los ríos y las quebradas Estos ecosistemas son demasiado importantes Y tienen mucha biodiversidad dentro de ellos Así que a cuidarlos todos Así es, amigos Pensemos como los ríos y las quebradas Como nuestros vasos sanguíneos Todos cumplen una función muy importante Y conectan diferentes lugares Para convertirlo todo en una unidad en el planeta Así es, amigos Además de que son una gran fuente de agua Tanto para nosotros como para el resto de animalitos Bueno, compañeros de día Esperamos que realmente hayan disfrutado De esta travesía Que les ha encantado El pozo de El Zapo O el jacuzzi natural Como nosotros lo llamamos Acá en Boyacá No sin antes nos vamos En decirles Síganos en todas nuestras redes sociales En Instagram En Facebook Y sobre todo acá en YouTube Darle a la campanita Y suscribirse Darle like Y todos ustedes siempre hacen Y nos dejan el apoyo Gracias, gracias Para poder traerles más travesías Por Boyacá Por Colombia Y pronto Por el mundo Chao, chao Vamos por el mundo El dron te hace Siempre lo digo Porque el dron te hace la diferencia De poder ver mejor las cosas Che, buen video Qué lindo lugar Muy parecido a lo que tenemos nosotros acá En Tras la Sierra Donde vivimos Sí, sí, sí Muy parecido No sé si te pasa a vos Pero por ejemplo Con respecto a nuestro canal Hay dos cosas Que como que me reconfortan Y me dan ganas De seguir haciéndolo Uno Cuando los extranjeros Los colombianos Que se fueron afuera Nos dicen que Que mirando nuestros videos Es como que les agarra Esa nostalgia Esa cosa De De no sé De valorar un poco más El país Más allá de que cada uno Emigra por cualquier cosa No La mayoría no migra Porque no le gusta el país Emigra porque quiere conocer Otros mundos Eso es un montón de cosas ¿No? Pero es como que Eso es una de las cosas Que más me gusta Y la otra es cuando Ustedes también dicen Están mostrando lugares Que no conocíamos Y a nosotros también nos pasa Cuando vemos un video De Argentina Y decimos Che, mirá ese pueblito Javi Es acá y no lo conocíamos Bueno, eso me encanta Porque Uno es como que su país No lo termina de conocer nunca Y que ustedes nos digan Pero eso No sabíamos que estaba Qué bueno Ojalá que podamos ir Y entendés Eso me encanta Porque Descubrimos juntos cosas Claro Nosotros no conocemos nada O sea, no conocíamos nada De Colombia Nunca fuimos a Colombia Y menos todas estas cositas Que encontramos Estabamos así Claro Y nunca antes Habíamos visto Cosas de Colombia Más que algo Que aparezca en algún lado Así Claro De la No, no, no Nada No habíamos visto Parasíicamente nada La otra vez La otra vez que estábamos hablando ¿Te acordás que vos dijiste Porque cuando alguien Habla de Colombia Habla del narcotráfico Nosotros nunca 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 cuando dijimos Colombia Pero desde chicos O de adolescentes O desde grandes Dijimos narcotráfico Y desde por ahí Y desde adolescentes O de jóvenes De ahora Somos jóvenes todavía No se nos pasa El narcotráfico Es una cosa Como que Como les digo Como no me gustan Las narcoseries Como no nos gusta La historia de la droga No nos gusta nada de eso Es una cosa Que nunca me pasó En la cabeza Decir Colombia Eso Claro Aparte Si hubiésemos sido así O sea Cuando nosotros Empezamos a reaccionar Siempre dijimos Lo que pensábamos En realidad A mí me decís Colombia Y yo te digo Gabriel García Márquez O sea Gabriel García Bernal Iba decir Gabriel García Márquez O sea Parece que no es Colombiano Me equivoqué Puso un actor Yo digo eso Digo El escritor Que leí un montón De novelas En el colegio Adolescente Digo la salsa No sé Digo San Andrés Cartagena O sea Esas cosas Entonces Descubrir estas cositas A mí me fascinan Sí Aparte Nosotros nunca prejuzgamos nada Porque si no Lo hubiésemos dicho Probablemente en algún video Hubiésemos dicho Ay nosotros Que pensábamos Así Ni cuando vimos Desde la historia O sea Obviamente No salimos de un termo Y conocemos O escuchamos Pero nunca prejuzgamos nada Ni lo hicimos por No pero viste Que hay gente Que por ahí Te dice Colombia Para mí Colombia Para mí Colombia Es no sé Todas las novelas Entendés Es ese No yo me relaciono Con el fútbol Entonces También Vos también La posibilidad Nosotros de hacerlo De hacer la reacción Aparte Suscríbanse a Chuncanos Y suscríbanse a todos Los canales Que nosotros reaccionamos Porque da buena suerte Porque si no te No te suscribiste Da mala suerte Da mala suerte Sí Es verdad ¿Vos estás suscripto? Yo me voy a suscribir Desde mi otro canal Porque no estoy suscripto ¿No estás suscripto De tu otro canal A Chuncanos? No porque no reaccionaron A Colombia Magia Salvaje Todavía Cuando reaccionan A Colombia Magia Salvaje Me suscriba Al canal de Chuncanos Ya vamos a llegar Hay un montón de videos Quédense tranquilos Que vamos a llegar a todos Ya vamos Vamos por todos Los videos Pasa que hacemos vanidad Porque si no Nos aburriría uno Si todo no Claro, obvio Así que bueno Amigos Queremos ver un montón De estas cosas Para que cuando veamos Colombia Magia Salvaje Digamos Esto ya lo vimos Ya lo vimos ahí Mirá esto Claro, también Y seguramente Vamos a conocer Un montón de cositas más Pero bueno Todo a su tiempo Y armoniosamente Está bien Por eso debe ser Que nos gusta tanto Esa cosa Colombia Se parece mucho Donde nosotros vivimos Por algo decidimos Dejarlo así De venir a vivir acá Bueno, vas a ir a vivir A un lugar Que no te gusta Es como que por eso Nos gusta tanto Porque se parece Un poquito Tiene una onda Es como acá Pero multiplicado Y bien verde Pero multiplicado De que así como Estamos nosotros acá No hay tantos lugares De Argentina Que tengan una sierra Como tenemos nosotros En cada provincia O en cada departamento Como lo llaman ustedes Es como que las sierras Están en Córdoba Es acá Entonces Hay en otros lados Pero más en Córdoba Ves un departamento Tal ciudad Tal pueblo Ves la montaña Ves otro departamento Abajo en el sur La montaña Están por todo lado Entonces eso También nos llama la atención Seguramente Sí, sí Tendríamos que buscar eso Que una vez dijimos De las ciudades hermanas Ciudades gemelas Creo que era De a ver Córdoba Yo creo que había Vos habías dicho Que la capital Córdoba Córdoba En estos días Con un video nuevo Suscríbanse al canal Porque esta vaina va para arriba Ya lo saben Y si como dijo Daniel Al principio del video Este es el primer video que ven Suscríbanse Así Si ustedes les empiezan a recomendar Se van a tener para ver videos Un montón de tiempo Hagan maratón Hagan maratón Con los videos Vamos Hagan maratón Así que bueno Nos vemos Gracias Adiós